Pasaron a una cuadra de mi casa, tenían que pasar por un pasillo, pasan y había unos belicosos ahí sentados, tomados, drogados, no sé, pero... Y se abalanzaron a ellos. Y uno del sobrino de mi nuera corrió a avisarle a mi hijo que estaba descansando porque llegó en el trabajo. Levantó y salió corriendo a defender a su hija, a su sobrina, a su cuñada. Y en eso ellos lo agarraron entre cuatro o cinco, lo agarraron, lo golpearon y lo apuñalaron. Le dieron tres incas, uno le perforó el pulmón. Iba con una torta, el sobrino de ella iba en la bicicleta, no sé qué, los que le querían quitar la bicicleta o la torta o manosear a mi nuera, a mi nietita, no sé. Pero eso ya es común acá en el barrio, no se puede pasar en ninguna hora ya a las nueve y cuarto, nueve y veinte a la mañana, no puede ser. Esa hora ya es imposible, ya no sé, ya los chicos van a la escuela y que tienen así eso, malevo eso, no sé cómo llamarlo. Sí, la policía llegó, pero no sé quién lo avisó porque mi hijo que iba al trabajo, mi nuera lo avisa a él y él llama a la policía, decía que ya venía en camino. Igual que a la ambulancia, también lo mismo, la ambulancia habrá demorado veinte, veinticinco minutos en llegar a auxiliarlo a mi hijo. Por suerte, salió bien hasta la operación, salió bien de mi hijo. Hasta mañana había tres detenidos, pero creo que han detenido dos más, yo creo que eran total los que estaban. Estaban ebrios, drogados, no sé, porque yo lo vi en el hospital San Bernardo, ahí en la camioneta, y parecieran drogados, así, machados. Yo, por lo menos la bronca que tenía.